3 3 son las rutinas que tiene este curso de iniciación a la carta magia aquí te presento la tercera, lo llevo elaborando desde hace unos meses y estoy poniéndole mucho mimo y mucho cuidado para que sea un éxito que tú puedas estudiarla y hacer cada una de las rutinas además va a contener algunos bonus, algunos extras como por ejemplo te voy a incluir el repaso a la gran escuela carta magica volumen 1 que ya está grabado y el repaso a la gran escuela carta magica volumen 2 y además como este curso más o menos lo voy a poder tener ya listo para principios de septiembre va a haber dos clases por Zoom, una a final de septiembre y otra a final de octubre para resolver cualquier duda, cualquier bloqueo, inseguridad, falta de entendimiento del principio de la rutina cualquier cosa que te impida llevar la rutina a éxito, es decir, poder hacerla a público lo vamos a ir resolviendo en esas dos clases por Zoom que van a quedar grabadas y que por supuesto vas a tener mi soporte por correo electrónico así que si quieres tener más información sobre este curso de iniciación a la carta magia te recomiendo que entres en el enlace que te dejo aquí abajo o en la caja de descripción o incluso en el primer comentario fijado y ahí te puedes suscribir. Si lo haces ahora además te voy a mandar el primer juego de esta rutina que vas a ver ahora, te lo voy a mandar de gratis para que puedas empezar a ver qué tipo de juegos son los que están incluidos y que los métodos son relativamente sencillos así que sin más ni más, te dejo con la rutina ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Pauricio? ¿Todo bien? ¿Brian? ¿Oli? ¿Oli? ¿Qué haces? ¿Carolina? Buenas ¿Qué pasa? Otra vez Bueno, estamos aquí hoy reunidos, hermanos démoslo a mano no no, no, no estamos aquí para hacer un poquito de magia ¿Vale? Entonces os voy a hablar de tres cosas distintas de la intuición de las adivinaciones y de las predicciones ¿Sabéis de estos temas? ¿Tenís? ¿No? No No Bueno, lo vamos a llevar, lo vamos a llevar como podamos Para ello vamos a usar la baraja de de cartas, sus tréboles, sus picas, sus diamantes la conocéis, ¿no? Hacemos una prueba, por ejemplo Esta, por ejemplo, Brian, ¿cuál es? Está complicada La de pica, ¿no? La de pica, muy bien Carolina, esta de aquí 3 de rombo o de diamante Muy bien, muy bien Y la más complicada Mauricio, para ti El 4 de porozón Perfecto, muy bien Y por si acaso, si cabe deuda alguna esto es un 5 de tréboles ¿Sí? Se entiende más o menos, ¿no? La baraja Perfecto Pues antes de empezar vamos a mezclarse un poquito y te voy a pedir, Mauricio que hagas un corte más arriba, más abajo, donde tú quieras Eso es, perfecto Y vamos a terminar ese punto porque lo que vamos a usar van a ser varios elementos Entre ellos, por ejemplo, este periódico ¿Vale? Para hacer una serie de adivinaciones ¿Conocéis esa famosa frase de Miguel Ángel cuando escupió el David, ¿no? Que decía que el David estaba ahí dentro pero simplemente lo que tuvo que fue quitar los restos, ¿no? Y entonces salió la figura Sí Bueno, suena o no suena, ¿no? Vamos a intentar hacer algo con este periódico y unas cartas elegidas Entonces, Mauricio, por donde el corte levanta, levanta el paquete Eso es Quiero que te quedes déjalo así aparte yo no quiero tocar Quiero que te quedes esta carta pero sin mirarla guárdatela en un bolsillo o la te puedes sentar encima como quieras Carolina coge la siguiente carta te la guardas por ahí sin mirar y Brian coge la última carta y te la guardas también sin mirar ¿La última? Esta de aquí, la siguiente Eso es, listo Perfecto, listo Y entonces, eso va a ser para dentro de un ratito De momento, vamos a empezar con qué es la intuición ¿Vale? Entonces, empiezo contigo por ejemplo, Carolina coge de por aquí una carta mírala, enseñásela a los compañeros y a la cámara también por aquello de la ja ¿Ya está? Sí Y queda por ahí perdida Entonces, si yo tratase de encontrar la carta podría hacerlo, por ejemplo cortando por aquí cortando por aquí cortando por aquí y mi intuición me podría llevar hasta tu carta ¡As! Te picas No, ya sé que no es tu carta No es tu carta No es la carta Es la carta que me va a llevar hasta la tuya y sin embargo lo vas a hacer tú Entonces, quiero que te metas las manos debajo de la mesa Las dos, las dos Coge la baraja y sin mirar Eso, ¿la tienes ya? Sí Coge la primera carta y métela por el medio Ok Más o menos ¿Ya tienes? Sí Sí, entonces habrá sacado la baraja y fíjate yo no quiero tocar pero en este caso el as de picas habrá acabado en una posición de la baraja y ha acabado encima de una carta por primera vez Carolina ¿Cuál era la carta que escogiste? ¿Te acuerdas? Reina de... Corazón Corazón ¡No! ¡No! Lo hizo ella Lo hizo ella Lo hizo ella Cada vez menos profana Bueno, vamos a continuar con el tema Esto sería la intuición ¿no? Veo que eres bastante intuitiva Carolina y una vez que uno desarrolla la intuición puede hacer cosas más potentes como predicciones o adivinaciones Entonces en este caso yo llevo trabajando la intuición durante un tiempo y por ello me puedo atrever a hacer una serie de adivinaciones Entonces Mauricio quiero que por primera vez mires la carta solo tú No se la enseñes a nadie más yo no quiero mirar tampoco que nadie vea la carta de Mauricio ¿La tienes ya? Guárdatela otra vez de nuevo Y voy a tratar de adivinarla esculpiando en el periódico vosotros sabéis que había dos tipos de niños en el colegio ¿no? Los que abrían la boca y los que no Y los que se acaban la lengua Exacto Muy bien ¿Te dice algo esto? Más o menos Más o menos ¿no? ¿Y esto? Yo veo cuatro corazones sin embargo a esto todavía le queda un doblez más y veo ocho de corazones ¿Era tu carta? ¿Sí? Sácala y compróbala y enseñala ¡No! ¡Qué fuerte! ¿No? ¡Qué fuerte! ¿No os parece fuerte esto? Bueno Muy fuerte Bueno, es fantástico ¿no? Fantastiquísimo Fantastiquísimo y brutalísimo Esto es lo que pasa con las adivinaciones ¿no? Pero también se pueden hacer predicciones Entonces, para ello lo que voy a hacer va a ser una serie de montones Por ejemplo Vamos a dejar por aquí estos de aquí Voy a hacer otros por aquí Y yo creo que esto por aquí Tres montoncitos de cartas Quiero que cada uno cojáis uno Lo mezcléis Y antes de que tomemos cualquier tipo de decisión Esto es una predicción Pero es una predicción cerrada ¿Qué significa que es una predicción cerrada? Es una predicción que no se ve Es decir No se sabe qué es lo que hay Aunque se puede intuir ¿Qué es? Las de moneditas Las propinas Propinitas Ya sabéis dónde han acabado todas las moneditas de cobre Propinitas Muy bien Perfecto Entonces dejar así los paquetes aquí encima de la mesa listo Lo dejamos aquí para que se vea Y Mauricio ¿Me ayudas tú? Elige uno de ellos el que quieras Este Bueno pues al igual que andes quiero que cortes por la mitad Te fijas en la carta del corte la que queda debajo Ya ¿Sí? Y ese paquete que has cortado Lo dejes en cualquiera de los otros dos O sea es decir tú cortas miras la carta y lo dejas en otro paquete La carta El paquete entero que hayas cortado El paquete ahí Eso ¿Ya está? Sí Y la carta ¿Y la carta dónde está? Acá Ah No, no Mira te explico otra vez que no me he enterado yo Por ejemplo Mira hacemos Hacemos esto que no me he explicado yo Mira tú mezclas Cortas por un sitio Te fijas en la carta Por ejemplo en este caso Nuevo de corazones y pones este paquete en cualquiera de los otros dos lados Si quieres puedes elegir cualquier otro paquete lo hacemos otra vez de nuevo como quieras Miras la carta se la enseñas al resto ¿Listo? Listo Y ahora por ejemplo pues completamos este por ejemplo encima de este o al revés como quieras Este y todo esto por ejemplo lo colocamos ahí Genial Y ahora fíjate yo no quiero tocar máxima aleatoriedad coge la barja entre tus manos corta un montoncito de cartas y déjalo aquí corta la mitad de ese paquete y déjalo aquí y el resto aquí Entonces fíjate qué ha sucedido Barja mezclada hemos repartido habéis mezclado Mauricio ha elegido una carta la ha recompuesto como ha querido y ahora encima has hecho no solo un corte como dice la ley de juegos sino dos Uno y dos cortes Bueno pues monta este encima de este paquete y ahora monta todo encima de este otro y sin tocar yo te voy a dejar ahí la barja de cartas y atención a mi predicción de momento es cerrada hasta que la abra y entonces será abierta muy bien voy a dar una palabra más caro mira vamos a contar veinte ¿no? esto es dos y dos veinticuatro veinticuatro atención después de las mezclas una carta seleccionada en una posición posición veinticuatro una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis siete dieciocho diecinueve veinte veintiuno veintidós veintitrés ¿cuál era la carta? haz de pica y veinticuatro ¡ay vaya! ¡uy! ¿la has visto por aquí salir? no quedaba una manita diez o sea treinta y cuatro llevamos veinticuatro veinticinco veintiséis veintisiete veintiocho veintinueve treinta treinta y uno treinta y dos treinta y tres y esta es la treinta y cuatro ¡el as! ¡qué fuerte! ¿no? fuerte maravilla la magia de 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 papelitos listo bueno eso es lo que me dejasteis continuamos continuamos con las con las adivinaciones Carol mira la carta ¿la mía? sí ok ¿ya está? sí listo guardate la otra vez que ya no puedo ver entonces voy a intentar esculpir tu carta esculpir que no es escupir corto por aquí corto por aquí corto por aquí no dista mucho de la de Mauricio tan solo cambia una cosa mira 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 porque ahora los corazones no son corazones son picas son picas negros y no son cuatro sino que son ocho de picas es tu carta el ocho de picas a ver sácala ahí para que todo el mundo lo vea no quiero ay no puede ser ocho de picas no puede ser aleluya hermanos y seis muy bien y la verdad será bueno pero esto continúa porque hemos visto adivinaciones hemos visto predicciones cerradas pero cuando la intuición se apodera de uno puede hacer predicciones abiertas ¿sabéis lo que es una predicción abierta? el sobre está abierto claro pero en este caso ves la información antes de que suceda entonces con la baraja de cartas y una carta que lleva estando aquí todo el rato sin que vosotros la veáis pero os la voy a contar dónde está es justamente esa de ahí verá ya ¿qué ves ahí? ¿qué vemos? una caja ahí, ahí, ahí en la pared un rey de corazones ¿qué es eso? coge, coge el marco ¡ay! ¡ay! rey de corazones esto quiere decir que esta carta que es el rey de corazones y empezó a sonar una musiquita muy rara eso es una trampa no, no, no debe ser un teléfono o algo bueno, continuamos continuamos los enigmas los enigmas continúan claro, esto no puede ser todo eso ¡ay! bueno rey de corazones hagáis lo que hagáis la carta que va a salir ahora a continuación va a ser el rey de corazones ya os adelanto que no está abajo y también os digo que no está arriba ¿vale? entonces vamos a continuar un proceso que es el siguiente fíjate Brian, lo voy a hacer contigo y voy a ir echando así cartas y cuando sí sí cuando tú quieras me vas a decir alto que también me puedes decir guapo pero bueno es otro tema y lindo y lindo también Brian ya, ya, lindo ¿aquí? sí, lindo mira, voy a dejar ahí la carta si quieres puedo ir echando alguna más y te preguntaré si quieres cambiar ¿quieres cambiar? ¿cambiar qué? cambiar esta carta por otra no no esa es la decisión que tomas bueno, fíjate que podríamos seguir echando cartas y saldrían cartas indiferentes pero todavía Mauricio tú eres testigo de que el rey de corazones aún no ha salido mira, esta es la dama que salió antes ¿no? nueve de corazones cinco de tréboles j de corazones pero el rey del rey no se sabe nada mira, j de diamantes as de pica que también salió ahí una presión abierta y justamente aquí está el rey que fuerte, ¿no? de verdad, tío muy fuerte, muy fuerte podemos continuar podemos continuar con algo más Brian, tú tenías una carta ¿no? ¿te acuerdas? ¿tú la acuerdas? porque no la has visto mírala, mírala tú también que no la quiero ver ok ¿ya está? bueno, vamos a intentarlo ¿eh? yo creo que me va a pear en los pies y en las escuelas jajaja 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 esto no dice mucho ¿no? jajaja 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 pero me gustaría terminar con algo especial me gustaría terminar con algo especial y a esta predicción que es el rey de corazones porque hoy hemos hecho un viaje desde que hemos empezado hasta que vamos a acabar a continuación esto es del ticket, dos euros me ha costado esto está por dentro un cristalito el rey de corazones esto, ¿sabéis lo que es esto? un marquito un marquito, pero se llama, tiene nombre de no, tiene nombre como de palabra mágica PASPARTUR es como decir PASPARTUR y se transforma la carta entonces fíjate, vamos a hacer algo con el rey de corazones entonces te voy a pedir que lo cojas Brian te voy a pedir que lo cojas y quiero que hagas exactamente lo mismo que yo entonces cógelo así eso es y quiero que lo hagas dos hazlo dos que lo parta exacto hazlo dos una dos y tres no, hacerlo dos es hacerlo dos Brian es hacerlo dos bueno, ya termina de romperlo, claro ¿qué le vamos a hacer? ya para qué esa era de la baraja chunga eso era de la ya está, ya está bueno, has hecho muchos trocitos entonces te voy a pedir Mauricio de estos mira eso es coge así eso es y guárdatelo en el bolsillo este eso es guárdatelo en el bolsillo porque vamos a hacer un último viaje con los trozos y esta hojita de papel vamos a dejar así vamos a dejar así vamos a dejar así y vamos a echar los trocitos aquí más o menos que queden como por el medio tan solo hay que soplar y vais a flipar porque los trocitos desaparecen pero fíjate mira, 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 mira mira, mira, mira que aquí en el centro aparece de nuevo el rey sí, sí, sí pero saca el trocito saca el trocito porque no os lo vais a creer pero justamente coincide con el rey y fíjate que está por dentro que no es que no, no puede ser sí, sí, sí tocar, tocar no, no por eso lo vemos niños lo vemos niños toca, toca pero no esto no puede ser esto es demasiado fuerte Edu, esto no puede ser ¿cómo es posible? ¡este suceso! por cierto este es el final del vídeo si aún no te has suscrito a la lista de correo recuerda la tienes en la caja de descripción o en el primer comentario fijado ¡chao!